¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark y este vídeo no va a ser un vídeo gameplay, sino más bien un vídeo explicando ciertas cositas que he ido averiguando sobre el juego para que las personas que estén interesadas en jugar a este juego cuando salga en Europa y sepan tan poco como yo sobre el juego, así más o menos vamos aprendiendo juntos de cómo va el juego Bien, vamos a empezar de momento por un comentario que me han escrito, bueno por una pregunta que me han hecho y es si se puede manejar al personaje con las letras WSAD para que sea mucho más ágil el movimiento del personaje Yo he comentado, bueno yo le he dicho a esta persona de que lo más normal es que no se pueda porque este tipo de juegos están hechos para que se mueva el personaje con el puntero del ratón Pues bien, he ido a probar si se podían cambiar y de momento aquí en Settings como veis está esto en gris, Gamepad, Hotkey, Gameplay, Community No se puede acceder a ninguna de estas opciones de momento Así que por ahora no se pueden cambiar lo que es la distribución de las teclas Eso de momento, ¿vale? Bien, siguiente punto, espera voy a quitar el sonido porque me tiene hasta los webis, la puta cancioncita esta vez Bien, perfecto Vale, ahí El ruidito de la fuente, relajante Uf, menos mal Es que llevo hundita, vamos, llevo hundita bastante jodido porque el cable USB del micro se me ha doblado un poco y cuando se desconecta el USB se me apaga la cámara Y estoy más quieto, pero vamos, estoy sin querer moverme para no darle al micro ni que se me desconecte la cámara y nada Bueno, vamos a seguir Una de las cosas que el juego tenía desde un principio en la creación de personaje es el gender block El gender block es que cada clase solo puede ser masculino o femenino dependiendo de la clase Pues bien, eso va a cambiar Están poniendo todas las clases para que se pueda elegir entre masculino y femenino De momento, a la hora yo de empezar este vídeo ha habido una pequeña actualización de 74 megas No sé si habrán metido alguna cosita más Pero ayer me di cuenta Vamos a poner new character Me di cuenta, ¿veis? Cazador Este es mi personaje, ¿vale? Este es mi personaje, cazador Está en masculino y está en femenino ¿Vale? No es que nosotros cojamos a un personaje y ese personaje lo convirtamos en masculino o femenino No, sino que habrá dos tiradores Uno que será masculino y otro que será femenino Lo van a hacer, según tengo entendido, con todos ¿Vale? Con todos Lo que pasa es que han empezado con el tirador Como veis Esta tiene una intro distinta ¿Veis? Femenino Si os podéis dar cuenta A ver, si os podéis dar cuenta Mirad las texturas Las texturas Mira ¿Veis? ¿Veis? No O sea, no está el personaje Tan bien Tan bien definido como el tirador Porque es nuevo ¿Vale? O sea, es un personaje nuevo Y yo creo que le tendrán que dar algunos retoques Pero está muy bien Porque así podremos elegir entre masculino y femenino De las clases que queramos De momento han empezado con el tirador Bueno, con el cazador Y van a hacerlo con todos Según tengo entendido Bien Vamos a retornar Bien A ver Lo tengo aquí apuntada todas las cositas que quería decir ¿Vale? Bien Otra cosita más Es que He encontrado una página web Donde pone todo Todas las localizaciones De los warbosses Todas las localizaciones De los enemigos especiales De los De los élites Que Que te cuentan En el libro de notas Y también De todas las frutitas Estas que están escondidas Por el mapa Y que dan Puntos de legado Lo voy a poner en la descripción del vídeo Abajo ¿Vale? Para que le echéis un vistazo Y la página La verdad es que A mí de momento Me está sirviendo De mucha utilidad Para poder encontrar Los warbosses Porque Antes yo no tenía ni idea De dónde aparecían Y ya llevo Dos warbosses Hechos Y ya voy a ir a por el tercero Que me queda poquito Vamos a entrar ahora Para lo último Que quiero explicar Que Que como ya he dicho Es un vídeo Cortito No va a ser un vídeo Muy extenso Porque tampoco me ha dado tiempo De averiguar Muchas cosas Sobre el juego Pero Este vídeo Lo voy a subir Junto con el gameplay Que ya tengo grabado ¿Vale? En el gameplay Que ya tengo grabado Vais a A ver Como Como descubro Más o menos Como van las cartas Pero Aquí Voy a daros Una nota Bastante importante A ver esto ¿Qué es? Nada A ver Aquí no puedo yo Recobrar ninguna recompensa A esta Si la puedo recoger Vale Perfecto Pues bien Vamos a ir A por las cartas Que esto Coño ¿Qué pasa? A ver Bueno Como veis Estoy en un mapa Nuevo Y Las cartas Están Coleccionable ¿No? Carácter ¿No? ¿Dónde está? Viaje Tienen que estar por aquí ¿No? A ver Aquí Colección de cartas Bien Hay algo muy interesante Y esto Y esto la verdad Es que no me di cuenta Al principio En el vídeo anterior Al que voy a colgar hoy Estuvimos mirando Un poquito No Ay que estoy tonto En el vídeo Que voy a colgar Junto con este Perdonad Estoy hoy Un poquito tonto Como siempre En el vídeo Que voy a colgar hoy Le estuve echando Un vistazo A las cartas Y entonces Lo que hice fue Como veis Aquí pone Una especie De bufos Bueno Una especie No Son bufos Son porcentajes De bufos Que te dan Bufos O mejoras Aquí pone Número de cartas Dos Número de cartas Cuatro Número de cartas Seis ¿Veis? Pues bien Si nosotros Cogemos Esta carta También Y la ponemos Aquí Como veis No hay Bueno Aparecen más bufos ¿Vale? Esta carta Da bufos nuevos Que son Lo de Lo de los Tres maestros Streamaster Streamaster Y Streamaster Desert Love Es de esta Y Streamaster Es de este ¿Vale? Pues bien Hay algo Que no Expliqué En el vídeo Y es que Tenemos que Tener en cuenta La rama De cada Carta Como veis Esta Es una rama De Serlau Esta Es otra rama Streamaster Aquí como veis Son A ver ¿Eh? Vale Eh Bien Aquí Esto es muy interesante Porque Como veis Aquí Hay Eh Bueno Yo tengo tres cartas De seis Aquí yo tengo una de tres Y dependiendo Dependiendo del número De cartas Que haya En cada rama Podremos optar A todos los Buffos Me explico Aquí son Bueno y aquí tengo Tres cartas ¿No? Tengo Una Dos Y tres Y estos son Y estos son los Buffos Que me da De ser De ser la Uno La rama De la ley Del desierto De ser la Pues bien Como veis Está todo en gris Y para que me aparezcan En En iluminado O sea En que En que ya están activos Tengo que poner Las mismas cartas De la rama Como veis Ya tengo Resistencia A la tierra Un 8% ¿Vale? Más 8% Si yo pongo Esta carta más ¿Vale? Como veis Se conectan todas Porque son De la misma rama Pero No me dan Más buffos Porque tengo que tener Cuatro cartas Tengo que tener Cuatro cartas De la misma rama Ahora ¿Qué pasa cuando tenemos Seis cartas De la misma rama? Porque aquí me marca Que si tengo Seis cartas De ser lao Voy a tener Un más 8 Otro más 8 Y un más 9 Que serían 25% Si 25% De Resistencia A la tierra 25% De resistencia A la tierra Pues bien Si yo Yo supongo ¿Vale? Supongo Que cuando tenga Las seis cartas Si las tengo Todas A nivel 18 Me dará Un daño Adicional Del 2% ¿Vale? Aquí veis De ser lao Número de cartas 6 Nivel general Nivel general O sea El nivel De todas las cartas Que sean 18 Me dará Un daño De un 2% O más Un daño Adicional 2% O más Y Si tengo Las seis cartas De esta rama Puestas Con un nivel De 30 Me dará Esto Que A ver Cuando daña Bueno Cuando dañas Al enemigo Supongo Aplica un efecto Que incrementa El poder Del fuego De ataque En tu Personaje Y en los aliados Un 1% Al menos Esto es lo que yo Creo que pone ¿Vale? Bien Esto es Muy interesante El tema Del número De cartas Que se tienen Que poner Para poder Recibir Ciertos Buffos Porque Solo tenemos 6 huecos ¿Vale? Bueno A ver Tenemos Para poner Más ¿Vale? A ver Tenemos Para desbloquear Hasta 10 10 slots De 6 cartas ¿Vale? Solo podemos Usar Un slot A la O sea Solo podemos Usar Un slot Pero Nos da La posibilidad De que Podemos Tener Diferentes Eh Buils ¿Vale? Diferentes Buils Pues Podemos Tener 10 Buils De De cartas Y también Podemos Tener Buils De Equipamiento Creo que También ¿Vale? Si También podemos Tener 10 Buils De Equipamiento ¿Vale? 10 Y las Podremos Nombrar Para Para Que Nos Vaya O sea Para poder Elegirlas Según Nos Convenga Pues bien Vamos a Seguir Con las Cartas Porque Esto es Muy Interesante Y es Que Lo que Más me Gusta De Este Sistema Es Que Hay Ramas Que No Requieren De 6 Cartas Obligatorias Sino Por ejemplo Estas Dos Con Estas Dos O sea Poniendo Estas Dos Aquí Ya me Estaría Dando La Totalidad De Los Buffos Que Dan Estas Dos Cartas Y Estas Dos Iguales Y Estas Dos Iguales ¿Vale? O sea Que Tened en Cuenta Mira Por ejemplo Esta Aquí Son Tres Cartas Yo Pongo Esta Aquí Si tuviera Estas Dos Solo Componer Las Tres Cartas Estaría Consiguiendo Los Tres Buffos ¿Vale? Reduce El Daño Recibido Por el Guardián Un 7 5 Incrementa El Daño De Ataque Un 2 Incrementa El Daño De Ataque Un 10 Como Veis Sería Sería Reducción De Daño En Un 7 5 Y Un 12 De Daño Que Yo Hago Solo Contener Tres Cartas Y Podría Poner Otras Tres Cartas Así Que Esto Está Muy Bien Coleccionar Todas Las Cartas Esto Lo De 0 De 7 Ya Quizás Me Ralle Un Poquito Más Porque Aquí No Caben 7 Cartas Aquí No Caben 7 Cartas Y Hay Muchas Ramas Hay 1 2 3 4 5 Ramas Que Tienen 7 Cartas Así Que Habrá Que Ver Si Cada Carta Daría Un Porcentaje Distinto En Esto Vale También Habría Que Ver El Sistema De Mejoras De Carta Que De Hecho Vamos A ver Para Aquí Umar Ah Mira Esto Esto es Otra Cosa Distinta Yo Tengo El Ur Y El Esther Calatur De Los Tres Maestros Vale Estas Son Cartas Yo Tengo Todas Estas Cartas Donde Marcan 1 Y 2 No Si Tengo Tengo Bastantes Cartitas Y Aquí Me Vendría A ver A ver Aquí Me Vendría Lo Que Es La Lo Que Me Darían Las Cartas Vale Ah Vale 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 Perfecto 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 Ya Sé Ya Sé Lo Que Es Esto Ya Sé Lo Que Es Esto Es Muy Sencillo Si Nosotros Tenemos La colección De cartas Número De cartas 10 Tengo 2 De 10 Cuando yo tenga Las 10 Cartas Me dará Un Más 3 Al crítico Si yo Todas las Cartas Las tengo Subidas A nivel 20 Me daría 0,13% En daño Versus Humano Vale Daño A los Humanos Si yo Todas Estas Cartas Las tengo Y encima Las tengo Subidas A nivel 40 Otro Más 0,13% Vale Y Como veis Esto es Para todo Si yo Tengo Estas Tres Cartas Me daría Más 2 Al crítico Pero Si las Tengo Todas Subida A 6 A nivel 6 Me daría Esto A nivel 12 Y así Vale Así es Como van Estas Cartas Para Subir Todas Las Cartas Ya os Digo Yo Que Esto Es Farmear Como Un Cabrón Farmear Como Un Cabrón Loco Porque Mirad La cantidad De cartas Que hay Vale Y todas Todas Dan Dan Bastante Cosita Vale Dan Bastante Buffos Pero Que pasa Que Subir Una Carta A nivel 50 Y son Tantas Mapas 35 De 869 Bueno A ver Tened En Cuenta Que El Mapa De Bueno Que La Región En Total De Este Juego Es Brutal Es Jodidamente Brutal Vale Jodidamente Brutal Tiene Muchas Localizaciones Y Yo Seguro Que Me he Dejado Cartas Atrás Pero No me Importa Porque Aquí Lo Que Estamos Es Para Aprender Cuando Salga La Versión Europea Entonces Averiguaremos Cómo Se Suben Las Cartas Y Cómo De Difícil Es Subir Las Cartas A Nivel 50 Todas Porque Las Ramas Que Tengan 10 Cartas Como Esta Una Cosa Es Conseguir Las 10 Cartas Pero Otra Cosa Muy Distinta Es Subirlas A Nivel 50 Todas Y A Nivel 50 Y Aquí Es Donde Nosotros Podemos Subir Nuestras Cartas Con Upgrade Points Puntos De Upgrade Bueno Puntos De Evolución Vamos a Llamarlo Así Puntos De Evolución Pues Bien Como Yo Tengo Esta Que Es La Única Que Tengo Legendaria Vamos A Ponerla Aquí Y Voy A Comer Un Mojón Así De Grande Así De Grande Porque Me Hacen Falta 29 000 Puntos Para Mejorarla Vamos A Coger Una Que No Haga Falta A Ver Esta La Quitamos 19 000 No Sal Gia 10.000 Puntitos Venga Pues 10.000 Puntitos Vamos A Ver Vamos A Gastar 10.000 Puntitos En Mejorar Esta Vale Nos Nos Costaría 10.000 Puntos De Estos Pero También 15.000 Monedas O sea Que Que Cuando Vayamos A subir A una A una Carta Bueno Cuando Decidamos Subir Todas Las Cartas A nivel 50 Tened En Cuenta De Que Vamos A Gastar Muchísimo Dinero Muchísimo Dinero Solo Tened En Cuenta Que Si Son A ver Si Son 100 Cartas Ya 100 Cartas Subirlas A nivel 1 Ya son 1.500.000 1.500.000 Solo Al nivel 1 Todas Las Cartas Teniendo En Cuenta Que Sean 100 Vale Vamos A Mejorarla Bien Eh Un Amanecer Un ritual Amanecer Puede Ser Que Coño Es Esto Que Coño Es Esto Vale No se Que Coño Ha sido Eso Pero Awakening No se Por que Será Será Esto Vale No lo Se Pero Vamos Ah mira Esta También Puedo Subirla Y esta También Puedo Subirla Bueno Voy a Subir Esta Porque Como Ya Tengo Esta Otra A ver Vamos a Subir Otra Más No Espérate Máximo Coño Vale Ya he subido Dos cartitas Bien Ya he subido Dos cartitas Y aquí pone Esto Awakening No se Lo que Significa Esto Supongo Que Será Un Tiempo El cual La Carta No puede Ser Usada Porque Supongo No Digo Ya a ver A ver Que raro Que raro Que raro Que raro Pues 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 A ver Yo tengo Esta Carta La tengo Yo Esta También La tengo Estas Me faltan Pero El problema Está en esto En que No sé Dónde Están Las Otras Cartas De aquí Bueno Esta La E Bueno De momento De momento No sé Cómo va El tema Este Vale No sé Cómo va El tema Este De Las Mejoras De Las Cartas No sé Exactamente Por qué No me No me Aparecen Aquí Esta La he Mejorado Colección Vale Esta También La he Mejorado Pero La cosa Está En que No sé Cuál Es el Sistema Este Ahora Uno No sé No sé La verdad Es que No sé Vale Vale La carta Que tú quieres Descartar Yo no quiero Descartar Ninguna Carta Ah Vale No 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 Declinar Hostias Que casi me hace tirar una carta Pues bueno Pues yo creo que Aquí se va a terminar Porque tampoco quiero Liaros mucho Ya he dicho De que yo no soy Un experto en el juego Estoy aprendiendo Sobre la marcha Y Eh Poquito a poquito Voy a ir descubriendo Cómo van a ir Las cartas De momento Tengo estas dos Eh Upgradeadas Tengo que averiguar Qué es lo que pasa Con las cartas Por qué Permanece Así Con este letrero Y para qué O sea Cómo va el tema De las cartas Porque esto es muy interesante También Voy a intentar Averiguar Eh La forma De conseguir Puntos De cartas Vale Los puntos de cartas No sé No sé cómo Se consiguen Quizás Matando enemigos Puede ser Pero me parece Muy raro Que matando enemigos Yo haya tenido aquí Eh Una puntuación De 15.000 Justos 15.000 Justos Me parece De mucha casualidad Que si es Matando enemigos Me hayan dado 15.000 puntos Exactos Así que no creo Así que no creo que sea Matando enemigos Creo que tiene que ser Eh No sé Eh Haciendo Otra cosa O O he hecho Una misión sola Que me ha dado 15.000 puntos O La O las recompensas En estos puntos O sea La eh Las misiones O cosas Que te dan Puntos De estos Siempre son redondos Como Como mil O tres mil O cinco mil Siempre son cifras Redondas Vale Que no son Eh 580 Ni 570 No Si no son cifras Redondas Vale Así que Lo que haré Será Investigar Mucho más Para Ver Cómo se sube Cada carta Y lo que pueda aportar El sistema de cartas Así que nada Eh Espero que disfrutéis Con el vídeo Bueno Con el gameplay Que voy a subir Junto con este Vídeo Espero Que este vídeo Os haya servido De algo Para poder Avanzar un poquito Más en el juego Y Eh En los próximos días Eh Voy a ponerme Mucho más Al día Vale Mucho más Centrado en el juego Para poder Eh Explicaros Cómo Va El sistema De cartas Vale Voy a buscar Por internet Voy a buscar Por todos lados Para explicaros Exactamente Cómo va Todo el tema De las cartas Esto es solo Un adelanto Para que vayáis Abriendo boca Vale Y que Y que os animéis A jugar Porque yo creo Que este Es un pedazo De juego Será muy entretenido Y tendrá mucho Que aportar Si os gusta Este tipo De juegos Yo creo Que este Que este título Va a tener Todo lo necesario Para triunfar Porque a mi Personalmente Me está Gustando Mucho Hay algunas Cosas Que no Que me Que Que me rayan Un poquito Que me chirrían Pero Por lo general Me parece Un juegazo Así que nada Eh Nos vemos En el próximo Vídeo Por así decirlo Porque esto no es un gameplay Nos vemos en el próximo vídeo Ja 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 Así que nada Hasta la próxima ¿Va?